Amiguitos, 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 lo sepáis todos, que ya han empezado los fríos aquí en España. Han empezado los fríos y hace un frío de carajo. Pues amiguitos, yo os quería enseñar esta palomita. Esta es una palomita de una línea de un amigo mío, un amigo mío de Ere, que le dicen el tostadita, tostadita de Ere, es muy famoso. Ese tiene una línea de palomos que es del carajo. Pues amiguitos, yo de la línea esa, bueno, a mí lo que pasa es que realmente las líneas de palomos no me gustan. Porque eso de las líneas de palomos, yo soy más partidario de las rayas de palomos. Las rayas de palomos es lo que más me gusta, lo sepáis todos. Me encantan las rayas de palomos, las rayas, las rayas. Pues para que lo sepáis todos, esta pajarita es una pajarita de robo buena, muy buena. Yo le he sacado ya a la collarita unas cuantas pajaritas buenas de estas. Y entonces, pues he decidido, pues he decidido eso, que he decidido ceder la paloma, ceder la palomita esta. Y bueno, pues si viene un valiente, yo esta palomita la cedo por un millón de pejetas. Esta palomita penocha está metida y está en clase, lleva los vuelos bien a la cola. Y que se atreva, que sea valiente, que entre en el millón de pejetas, en un millón de pejetas. Que es lo que vale la pájara, no vale menos, no vale menos. Porque esto es para conseguirlo entre la línea y la raya que he hecho yo. Porque a mí lo que me gusta son las rayas, las rayas de palomo. Pues lo veis todos, que esto es una bomba, es una pinocha buena. Que esto alarga 10 kilómetros en vuelo detrás. Esto no hay pájaro, no hay pájaro que la alcance. Y esto pues va a dar unos piones muy buenos. Y entonces pues yo la cedo por un millón de pejetas, lo sepa esto. Pues nada, pues ya la voy a soltar, porque esto es una bomba. ¿Qué huele? A tomar por culo. ¡Ah, chiquillo! ¡Uh, no veas! Ya salió a las nubes. ¡Ah, por dónde vaya la para! ¡Madre de Dios bendito! Es que yo tengo unas rayas de palomo que no las tiene nadie en España. Yo creo, y diría yo, que mi línea de mis rayas de palomo, no las tiene nadie en el mundo, las rayas de palomos que yo tengo. Oye, yo soy, yo tengo unos palomazos. No son antiguos, son modernos. Lo he hecho yo, porque a mí me gusta hacerme las rayas yo. A mí las rayas me las hago yo. No me gusta que me hagan las rayas nadie. No te puedes fiar, porque no sabes lo que llevan dentro. Y las rayas de los palomos, pues hay que saber hacérselas. Hay que saber hacerse bien las rayas. Porque ahora hay un problema en España, que se está acabando la ginebra. Se está acabando la ginebra, pero no pasa nada, porque hay un sitio aquí cerca. Coge estas largas con el coche y todos los grifos los abres. Que hay en las casas y los grifos que hay en la calle, en las fuentes. Y sale agua de ginebra. Sale agua de ginebra. Está aquí en Suiza, ginebra ese. Y tú abres los grifos y sale agua de ginebra. Y te pones morado con el agua de ginebra. Lo sepáis todos. O sea, que le den por culo a los ingleses y a las ginebras a los ingleses. Que yo me voy para Suiza. Y ahí en Suiza, en ginebra ese, le doy dos vuertesitas al grifo en el hotel y me hincho de agua de ginebra. Me hincho ginebra. Nomás por culo. Bueno, amiguitos, que se me alarga el vídeo y después no lo veis. Ya otro día os cuento esta cosita. Hacía días que no hacía vídeo. Y hoy digo, pues voy a hacerle un vídeo a mí, amiguitos. Para que me vean, no se olviden de mí. Eso de Radio Palomo y todo eso. Que saben mucho de Palomo. Y lo sepáis todos. Amiguitos, si queréis tener un laudino murciano, amiguitos, si queréis tener un laudino murciano, lo único que tenéis que hacer es cruzar un laudino sevillano con una hembra de granaino. Ya está, ya tenéis un laudino murciano. A poder ser la hembra granaino que sea cuerva, negra, o que pinte para negra, o que sea cabecita negra, o que tenga, que lleve más negro. Y a partir de ahí tenéis los palomos esos laudinos murcianos, valencianos, antiguos, aceraos. Que hay uno por ahí que le dicen el niño en la curva de los tres palacios. Y ese lo que ha hecho es el cruce de granaino y laudino sevillano. Que le he pepeado yo. Si a mí no me van a engañar. Y dice que luego que tiene laudino murciano valenciano antiguo. Todo lo que tiene es un cruce que ha hecho de granaino y laudino sevillano. Que lo sepa ya. Y a tomar por culo la bicicleta. Lo sepáis todos. Hasta luego, amigos. No sé cómo carajo se paga esto. Otra vez la mierda de los móviles estos de los chinos. Ya está el carajo ya de los móviles de los chinos y la madre que los parió a todos.